Hola personas y personas, bienvenidos a su lado de nuevo, Red The Hunter y continuamos que tenemos que irnos a la ciudad, bueno a la isla de los pisitos que parece que a él no le gusta mucho, normal pero tenemos que hacer misiones secundarias para subir a nivel... ¿porque esto ahora no funciona? ah, claro, ahora si porque no estaba seleccionado el problema en cuestión y tenemos que hacer misiones secundarias para subir... tenemos que subir el héroe, pero este no es el Lord, así que vamos a tener que subir el rango de cazador que está ahí necesitamos un total de 3, no hay ninguna isla que nos den 3, así que prácticamente... vamos a hacer el carmamento primero mi cargador ha sido capturado por piratas voladores, necesito que alguien recupere enseguida espero frente a la tienda de Panoramica mercader ay dios mio ¿dónde está? va a dar de hostias a los... piratas coño, esto ha tomado por culo bueno, si consigo llegar si no consigo... me ha hecho una... me ha cogido la misión más... más lejana posible vale no sé cuánto tiempo queda de juego, creo que... no muy poco, si no queda algo, pero tampoco es una cosa... se cogen las 3 piezas de... creo que... recuerdo que son 3, vale no estoy haciendo cierta, pero... recuerdo que son 3 se recogen las 3 y poco más uy, mercader, siempre es el mismo, siempre está... que no veas a ver, viene después el anuncio está bien, está preocupado si, así es maravilloso, recuerdo mi cargamento cuanto antes ay dios mio es el de antes espérate cambia un poco señor eh... doy por sentado que los piratas voladores le han robado a la nave su nave, me equivoco recibí un mensaje de uno de mis cargueros más grandes recibí un mensaje de uno de mis cargueros más grandes eh, que pasa los piratas de la banda de los gatos negros lo han asaltado en pleno vuelo gatos negros? la banda de los gatos negros otra vez es esa gente? pero los gatos negros son las 3 gatas esas no creo que asaltaran directo ah, ya veremos necesito que... necesito que despeguéis enseguida, ¿estáis listos? eh, vámonos salgo lo mismo si, salgo lo mismo cuanto contigo venga, los gatos voladores los gatos negros, perdón ah, pues son malos malos tienen una cuenta pendiente con estos gatos negros pero los gatos negros no son de las 3 niñas? bueno, eso es al darla no deberíamos llamar al wifi? wafle? wafle? sí, bueno ese es nuestro trabajo ya lo avisaremos cuando lo hayamos terminado aaaaaaamigo de acuerdo, buena suerte ahí fuera aaaaaamigo, sí, es lo que digo yo no te olvides quien paga no te olvides quien paga no olvides quien paga osea, él intrucción? que ha sido eso? fred, eso ha sonado mal como si... como si hubiera una explosión dentro de la nave ah espera señor aaaah mi nave parece que la están liando la están liando buena dentro de la nave será mejor que entre a ver que está pasando me sorprende osea suena esto? no suena? mmmm no sé capitulo 1 subo la tabla en red de haunter entramos aquí para coger el medallón pero encontramos a él nos suena algo es un poquito dan pinta de rosa pero poco más es lo mismo ay, que gracia lo que pasa es que cambio de cámara de caribe ni nada bien pero más o menos oh trabajador pasamos de él bueno, vamos a intentar hablar con él a ver que coño ha pasado trabajas aquí trabajas aquí que está pasando? no vi donde va desde desde que visité al jefe oí un ruido en la cubierta y subí a ver que era pero y de repente empezaron a entrar montones de gatitos ahora ah ahora acampan por Sánchez y por toda nave y parece que también ha instalado trampas que dices? de cuantos estamos hablando? más de una docena déjame que piense creo que son catorce de en esta rasta de la tripulación no éramos muchos y ya han escapado todos menos un piloto coño joder con los gatos, no? a por culia me ha sorprendido me ha sorprendido ostia, ahora las trampas miralo si que son ellos son ellos son ellos no nos pillarás maldita rena cuajo voy a pillaros a todos y ya de paso me dais fotografías voy a salir a la polla que si no 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 mira que la misma típica cada dos por tres pero no prende bien 20 anillos 10 anillos y 15 puntos de experiencia vamos a abrir de entrenada al nivel 11 así que está bastante bien otros 15 puntos de experiencia si ahí está wow estás ahí puedes oírme y ahora que los demás de cartillo están poniendo patas arriba los camarotes según el informe todavía debe quedar unos 10 será mejor que detengas todo esto si en verdad nos hemos encargado ya de 4 se queda enganchado al enemigo cuando la lanzo se queda en el sitio en cuestión cuando toma pati sigue diciendo como es posible que unos niños tengan esta tecnología no sigue diciendo no le he pensado wow level up vale aquí hay un camarote nivel 11 wow ahora te tengo hermanas sálvanos no me das una foto cabrón y donde lo guardas solamente pregunto eh yo quiero fotos un fragmento de fotos un fragmento de fotos uy va vale vamos a abrir esta mierda primero ostia 300 anillos ya luego ya ves hacen así que nos está todo el rato el mensajito tienes que bajarte de ropa para abrir un cofre ya lo sé me he jugado bastante como para saberlo vale lo otro mínimo ¿no? estos son puntos yeah dos puntos ¿cuántos tenemos actualmente? de nuevo bastantes ¿eh? deberíamos pensar ya en... estupendo por cierto en mejorar un poco este bicho no tiene que haber cogido la verdad creo que he acabado con todos ha sido muy fácil hermanas hermanos no está nada mal voy a volver nooo que hay un cofre no te olvides del cofre está al lado oh 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 no ¿y ahora qué? los gatos negros están aquí en el borde en el globo felino oh ¿qué dices? otra vez esas tres hermanas sabía que aparecerían rápido vuelve a la cubierta vale oh gracias bien no me hubiera perdonado si hubiera perdido esos 200 anillos ¿dónde coño guardan los gatitos? bueno cogemos el ascensor y para arriba aunque en verdad esto molesta ¿eh? o sea le bajará el ascensor para... para activarlo y viceversa bueno si se puede desactivar pero bueno el globo está justo delante de la nave ten cuidado no te preocupes por mí yo sé que me preocupo por ti wow mira el globo no tiene ningún sentido bla 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 ¿cómo te atreves a tratar con semejante crueldad a nuestros gatitos? mira ¿cómo te atreves? no sé por qué vuestra voz ¿qué me estás contando? si habéis sido vosotros los que habéis atacado la nave silencio devuélvanos a nuestros gatitos o tendremos un problema que problemas son... un problema de los gordos no hay otra opción de elegir a ver cómo se levanta este una bomba vale hostia por vacilado vamos a repetir la misma técnica a ver si... joder vale quería lanzar esa bomba pero mal vale no hay tiempo justo como para coger una y ya está ¿eh? no no aquí no bueno he llegado al menos cojo la primera puesto que es la que va a explotar antes no sé para ir más rápido creo o para tener ya el timing cogido ¿quién sabe? es lo que estoy pensando yo ahora mismo odio odio que pase esto hemos perdido rendíos de una vez ¿por qué habéis atacado esta nave? a ver nosotros no hemos ido es que nuestro globo se estrelló contra ellos por accidente ¿por accidente? pero si los gatitos están liándolo dentro de la nave que cayeron dentro cuando llegamos eso es todo solo estábamos jugando mientras esperamos a que nuestras hermanas vinieran por nosotros y todas esas trampas y bombas con vuestras ideas de... va son vuestras ideas de juego un momento red se acerca algo más y lo que voy a hacer un momento es que me viene de canal de TGS no habéis escuchado nada no habéis escuchado nada todo silencio no pasa nada es que estaba en un canal de TGS y digo mejor me quedo en el mío porque si no como empiezan a enviar mensajes o lo que sea un momento red se acerca algo más ahí está es alguien a quien también conocemos what? no puedes... ohhhh tamorcito está ahí Alicia, por fin te encuentro ah, Wifle tienes que dejar de causar tantos problemas es que... no puedo estás buscando algo, ¿verdad? ¿cómo lo sabes? podría ser esta foto no, no, no no la mires ¿qué pasa con esa foto? una foto que sacó Alicia en la tienda de fotografía en el país bucólico una foto suya con un vestido de princesa ohhhh vaya mira la foto debe ser ahora que entiendo el fotógrafo de la barri por eso te robó las fotos por eso te robó las fotos para robarlas anda esto no me acordaba ¿qué opinas de la foto, Wifle? no... no le preguntes eso no te atrevas a mirar la Wifle ¿por qué no? me parece que... queda muy bien ¿ah sí? eh... ¿te pareces a la princesa... Ceila? Teria vale ¿qué acabas de decir? oh perdona he dicho... algo inconveniente mira que compararla conmigo es de lo que no hay Wifle vaya hombre Wifle... eres... Wafle bueno yo digo guay pero mola es porque es guay ¿eh? eres un cretino Steir... Flair... joder... Steir... Flare... nos vamos... nos vamos al reino de las playeras hasta ahora Wafle Wafle... adiós ahí se va jajaja espera Alicia por favor ¿por qué se ha ido así de repente? vosotros no tenéis idea de cómo tratar a la chica ¿verdad? hmmm... señor Wafle... será mejor que pesquemos los ratitos negros ah sí tienes razón madre mía hasta la vista Red ven a vernos al reino de las playeras ven a vernos al reino de las playeras ¿vale? sí allá nos vemos allí nos vemos no ya allí bueno creo que es el fin de la banda de los gatos negros de los gatos negros o gatitos negros nada más gatitos buen trabajo Red bien hecho ¿qué va? si no ha sido nada un momento ¿qué es esto? ¿has encontrado algo Red? se había dejado esto será mejor que me lo lleve vamos a... bueno... a la ciudad grande foto secreta de los gatos obtenida ese viene en el camarote de las modelos uuuh... quiero verlo eso ¿es la foto? ¿es la foto? ¿es la foto? quiero ver la foto uuuh... menos mal que mi nave está en una pieza sí, después de la última vez que... bueno bueno aquí tienes tu propensado tomará para ti por supuesto si algo necesito ayuda ya sé quién acudir hombre eh... fue lo que... ¿qué fue lo que cayó Warfare Red? ah... esto vaya... podrías quedártelo como recuerdo de esta aventura ¿en serio? nos pongamos a quedar una foto una foto eso es muy raro eh no digo nada pero eso es raro 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 completada joder jajaja me falta un punto aaaah que asco a ver vamos a ir a montar las modelos porque quiero ver en el camarote 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 ¿como veo yo estas fotos? sería en álbum ¿no? tiene una foto que no... oooooh mírala pues ahí está ¿y dónde coño están? vestida de princesa dice yo no veo nada de vestida de princesa yo veo un vestido normal y corriente en una fiesta de etiqueta y luego están también las otras dos pues vale luego veo yo... está... está bien no... no me voy... eh... vamos a continuar con... con las misiones bueno vamos a digamos creo que era un concurso concurso de... parador es raro de que... más... la palabra más sencilla que para... eh... vamos a animar a la gente con un... concurso de preguntas hostia puta tendrán alguna duda en la parte mmm... la presentadora pero para que quiere que vaya yo creo que... si eso debe ser divertido voy a participar en este concurso he hablado con la presentadora en el parque rrrrrr vámonos ya se olvide llegar al parque gracias Flo Flo es súper mona eh... el dibujo joder la han hecho muy bien esta gente coño ah no que el parque es por aquí ¿eh? que el parque se tienen cojo un tren para llegar hasta el parque ¿dónde está? presentadora me cago la hostia ahí estás hola hola me gustaría participar en el concurso de preguntas a ver qué preguntas son porque como son de física cuántica vamos mal tenemos un nuevo concurso antes bienvenido al concurso de preguntas de la verdad de la ciudad grande paro es que... es que es paro o sea si... si... pa... 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 es que no sé cómo pronunciarlo paro ya voy a decir paro no sé ahhh ahhh atraviesa malos momentos pero cuando la cosa se pone así de mal eh... nada como un concurso hombre, no sé nuestra intención es subir la moral que en un mundo de paro te merece... poder invitarse un... de nuevo vale, estupendo eso estoy... estoy de acuerdo en todo eso en todo yo me apunto vale, estupendo oh te invitarse con un concurso me parece ridículo ¿a ti qué te pasa? un buen concurso te obliga a enfrentarte a ti mismo en un duelo para derrotar a tu contrincante aunque no creo que... tú puedas decisionarlo sea mejor que deje... que la deje en paz ok, Mackey eso ya empecé el concurso de preguntas sin escenario ni nada aquí en medio del parque me parece estupendo ¿estás listos? cuando quieras cuando quieras y esto... es que no se tiene que retransmitir en la tele o lo que tengáis ahí yo he visto tele en algunas tiendas no se tiene que retransmitir ahí por si acaso muy bien, empecemos no se puede no se puede quitar la otra ¡ojo! ¡cuanta gente! ¡joder! ¡ah! pero hay algunos repetidos ¡ay! además veo... ¿está él por ahí? también veo... también veo... ¡oh! veo también al hijo del alcalde de la... de la isla esta de los mineros Amigos, a la conclusión de la pregunta de paro, estoy listo, voy a ganar, uy dios mío, ah, Luis, ahí está, mentira para este, hostia, cadúa, que coño haces aquí, vamos a empezar ya colega, hostia, creen tan bien, que hago yo aquí, vaya, pego que algunas caras, pego, algunas caras conocidas, sois todos unos pedreros, la victoria es la mía, no sé por qué le pongo esta voz, pregunta, ah, las preguntas tendrán varias respuestas, que el que falle algunas será desgrificado, así que andad con ojo, hostia, allá va la primera pregunta, esto creo que no me acuerdo de nada, empezaré, vale, estoy leyendo un fragmento de la revista de la moda de paro, hostia, puta, de la moda, a ver, es un poco largo, pero intentad recordar todo lo que podáis, estupendo, el número de esta semana de paro de cultura, agarraos fuerte, voy a poneros al día, del que vuelve locos a los fotógrafos de moda de paro, no, por ojos, perdón, primero, comida y vida, la comida sana está, está ganando a adaptos, se ve que quieren quitarse, vale, se ve que quieren quitarse esos quiritos de más, estupendo, y como no podía ser de otro modo, la bebida más bebida de todo sigue siendo el zumo de hierbas, la bebida amarga que se pone, que te ponen las pilas, el zumo de hierbas igual como la cantante, incluso ha superado en ventas el anterior favorito, el zumo de hierbas, el zumo de hierbas igual como la música, bueno, música, ay, esto va a costar lo suyo, la mayor estrella del año pasado, Kokona no parece dispuesta a bajar de ritmo, parece que aspira a cometerse una leyenda, en teoría no es una leyenda ya, porque casi siempre su música es número uno, según la misión que hicimos ayer, en teoría es eso, en los últimos meses el dúo Lien también ha comenzado a destacar, es un nuevo tema, por mi cola, por mi cola, ha sido un éxito en ventas, no os perdáis, no lo perdáis de vista, hasta aquí la lección para la cultura, vale, estupenda la pregunta, esta es la primera pregunta, ojo, el tema de música y arte, ¿Quién fue el cantante más popular del año pasado? Aquí tienen las tres posibles respuestas, y la respuesta es Kokona, soy el puto amo, lo sabía, ahí va, de pronto he perdido, bueno, he perdido, el día no empezó a despuntar, hasta el pasado del año, bueno, hasta el pasado del año, bueno, que Kokona, joder, el día que pasó fue Kokona, quien causó furor, y le deseamos lo mejor también para este año, qué fácil ha sido, siguiente, uy, 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 tengo que eliminar a todos, madre mía, esto va, esto va a tardar, eh, la segunda pregunta es sobre comida y bebida, ya lo hemos hecho, ¿no? ¿Cuál es de estas bebidas? Ah, vale, es la que mejor se vende actualmente, aquí tienen las tres posibles respuestas, ah, no puedo bajar, bravo, ahí está, zumo y hierbas, súper fáciles, la respuesta correcta es zumo y hierbas, el puto amo, uy, casi me equivoco en esta, no, vaya, he vuelto, me vuelo para casa, zumo y hierbas son muy populares, pero gracias al renovado interés por la salud, el zumo y hierbas se pone, bueno, se pone esto, si no lo habéis probado, os recomiendo que lo hagas, bueno, que lo hagas, etc, qué clase de concurso es este, es este, oh, antes de formular la tercera pregunta, tengo que leer otros textos, escuchad con atención, joder, este es el diario de un cazador que vive en paro, ¿un cazador que vive en paro? ¿está en paro? hace varios meses que dejé a los kurva, hostia, cuando Bruno era nuestro jefe teníamos mucho en el mundo entero a nuestra disposición, éramos la única organización de cuatro naves de batalla, la que pasaba por el gol, bueno, cuatro naves nada más, por el gol en Roar, pero todo esto cambió en aquel día en Basset, la nave en la que volaba fue derribada, apenas logró escapar con vida, y en vez de volver a los kurva, decidí instalarme en paro, me ha dicho que Opera es la nueva jefa de las kurva, pero eso ya no significa nada para mí, me va mejor trabajando en solidario, hoy volveré a Panoramica, para comprar piezas para mi robot, joder, antes de volver a casa, hablaré con la dependiente de la florestería en la calle de moda, o quizás con la que vive cerca del parque, o mejor con, uff, que gran disparo, vamos allá, allá la tercera pregunta, os advierto que es muy difícil, ya verá, ¿cuántas naves de batalla tiene kurva actualmente?, aquí tenéis tres posibles preguntas, ¡qué hijos de puta!, son tres, la respuesta correcta es, tres naves, ¡qué hijos de puta!, porque te dicen en el texto que fue derribada, ¡ay qué cabrones!, no puedo evitar sentirme un poco responsable por esa pregunta, la verdad que sí, jajaja, antes sabía tener cuatro, pero ya solo quedan tres, hostia tú, y no sueltan prendas sobre lo que le ocurrió a la cuarta, ya pues la de rebelde yo mismo, rayos, no puedo creer que me haya equivocado, colega, pero si eres de, ¿quién lo iba a decir?, pero si eres de los kurva, demasiado fácil, siguiente, no te callas, aún falta el viejo esta niña, aún falta este, el viejo y la niña de pelo rosa, cuarta pregunta, ¿dónde está la tienda de paro en la que venden piezas para personalizar robots?, hostia, he cogido una respuesta, ah, panorámica, como es raro el nombre, es muy panorámico todo, la respuesta correcta es, lo que he dicho, ¡lo sabía!, sí, creo que iré a ver el paisaje antes de volver, entrar a casa, oh, qué pena, lo que tenéis robots, podéis personalizados, bueno, ofrece las mejores especies del mercado, no debes visitarla, a ver dónde está esa tienda, bien, estamos listos, ah, ¿y eso dónde está?, ya se la he visitado antes, bien, estamos listos para la cuarta pregunta, pero antes, veamos quién queda, quedan dos personas, aún sigo aquí, como era de esperar, no, ¿cómo?, no me digas, fijaos, solo quedan dos concursartes, bien, ¿cuánto se van a quedar a uno?, ¿quién llegará al final?, memorizar bien este texto, parado se caracteriza por un, por sus trenes, así que esta es la pregunta, se ve tipo ferrario, vale, estupendo, pero desde la, vale, desde la ventana de un tren, hostia, hemos hablado con el maquinista de, joder, con los putos nombres, del chardén, del chardén, el tren de alta velocidad se recorre, el tren de alta velocidad que recorre esta isla, soñaba con este empleo desde que era niño, de pequeña era muy fanático de los trenes, su libro favorito, el horario de los ferrocarriles, ah, estupendo, también dijo que prefería 20 trenes de pasajeros a 5 de carga antes de, antes que el chardén, bonito, también dijo que prefería 20 trenes, 20 trenes de pasajeros y 5, antes que el, ah, vale, el chardén, vale, o sea, el chardén es un tren, vale, vale, porque cubren los servicios básicos de todos los habitantes de la isla, incluso llegó a decirnos a los nombres de todos esos trenes, hostia, el maquinista sigue trabajando actualmente para llevarnos a toda la isla, aquí viene la quinta y posible última pregunta, ¿cuántos trenes de pasajeros hay? hostia, pensad bien, esta podría ser la definitiva, hostia, a ver, piensa, perfeo, os lo prometo, no me acuerdo, 20 vaya, que lástima, oh, me jodas, ah, me he equivocado de la 25, ¿verdad? te he aplastado, jeje, por favor, vuelve a participar, ah, ah, yo sí, yo puedo, vuelve a participar, oh, no me jodas, venga, que lástima, vuelve en otra ocasión, hija de puta, he perdido una misión, la primera vez que he perdido una misión por putas preguntas, dime que las preguntas siguen siendo las mismas, porque termine esto ya, sí, sí, que habla con la presentadora y todo lo que tú digas, vámonos para allá, oh, ¿cuántos eran? ¿21 o 25? no recuerdo 25, ni tampoco 21, he dicho 20 porque, no sé, más o no, oh, qué asco, me cago en el puto maquinista de los cojones, y con sus veintitantos trenes, a ver, hola, Barry, ahí, niñas, ahí, protafiando, puto pedófilo, ah, tenemos un nuevo concurso antes, bienvenido al concurso, vale, no puedo pasar esto más rápido, por favor, ya hemos leído esto, sí, prácticamente se reinicia toda la misión, así que esto está ganado, y si no, tendremos que hacerlo por tercera vez, cuando quieras, vamos para allá, no, 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 ¿qué tal? ¿cómo vamos? aquí estamos, respondiendo preguntas, en un puñetero concurso, para poder seguir en modo de historia, bueno, la última parte, estoy listo, voy a ganar, no vais a ganar ninguno de vosotros, voy a ganar yo por cojones, vámonos, venga va, podéis pasar a la última pregunta, la primera pregunta, ahí está, a ver, vale, la revista de moda, entonces, viene a ser lo mismo todo, por lo que veo, bien, va bien, tengo ganas de comprarme este juego, creo que, en verdad, creo que me lo voy a comprar, sinceramente, porque me gusta bastante, la verdad, sí que me voy a centrar mucho, en el modo de historia, como decirlo, y no voy a indagar un poco, en las misiones secundarias, aunque deberías, bueno, aunque debería, pero, tengo otros proyectos en mente, bueno, otros juegos que me gustaría grabar, y subir al canal, así que tampoco sirve, no sirve, me quedo en un juego, ¿de acuerdo? así que, si me gustaría, no variar, porque tampoco es que el canal sea una cosa, vale, el año pasado, aquí tenéis las tres posibles preguntas, y claro, pues, ahí voy el tema, ¿no? muchas veces lanzo videos que no tienen que ver con ningún, ninguna de las series, algún que otro directo, o lo que sea, sinceramente, no por hacer bultos, sino por refrescar un poco el canal de vez en cuando, ¿no? Actualmente, vale, a ver, zumo y hierbas, bien, la respuesta correcta es zumo y hierbas, casi me como que ahí está, me vuelvo a casa, meee, ahora no me acuerdo de unas cuantas cosas, vale, vale, ya me acuerdo, habéis probado tal, vale, ahora creo que viene el relato de las curvas, vale, vale, varios meses las curvas, y pregunta, que, tres naves, y luego la siguiente, ¿cuál es? la siguiente, ¿cuál es? porque es la de tres naves, que falla el tío de los curvas, y luego tiene que fallar otro, el viejo, ¿cuál era el que, tiene que, ¿cuál era el del viejo? ¿cuál es el que, sí, donde se compraba las piezas, ¿cuántas naves tiene curvas actualmente? aquí tiene las tres posibles respuestas, tres, bien, no sé qué contaros más, la verdad no sé, que 2015 está siendo un buen año para los viejos juegos, la verdad están sacando muy buenos títulos y aún queda bastante de año, así que se ha divertido para te preguntar, ¿dónde está la tienda? sí, es caradámica, ¿no? ahí está y como no suena a nada, pues y hay que dar la tensión, decir, ¡ah! se ha acertado oh mira el viejo, éste viene de la ciudad, bueno, de la isla de los bichos bueno, a ver ahora tenemos que leernos aquí viene el trocito que dice cuántos putos vagones hay bueno, vagones, cuántos trenes de pasajeros hay ah, vale, he empezado a ir avant ah, vale, de trenes, etc, etc, venga va en distancia si no el pequeño doyle Leti, niño el pequeño era muy fanático, le digo favorita de la ferroquarril También dijo que prefería Veintitrés Veintitrés de pasajeros Veintitrés No, coño, me he liado, joder También dijo que prefería Veinte trenes de pasajeros Y cinco de carga antes de Vale Pero entonces lo he hecho bien antes Veinte trenes de pasajeros Y cinco de carga, entonces son Veinticinco en total Pero he dicho antes La pregunta ha sido ¿Cuántos trenes de pasajeros? Veinte Aquí viene la quinta y posiblemente la última pregunta ¿Cuántos trenes de pasajeros Hay en paro? Entonces he puesto veinte Pero me han dicho veinticinco Me cago en tu puta madre Antes he dicho veinte Tiene que haber puesto veinte Pero antes he puesto veinte Y no me ha aceptado Bueno, vamos a dejarlo aquí Porque tendré que repetir la misión Se completa la misión No os preocupéis La misión la completará Pero lo que no entiendo Es cómo es posible A lo mejor le he leído mal Que es posible Con mi super dislexia Pero no pasa nada Vamos a guardar aquí Y ya en el siguiente capítulo Termino esta puta mierda ¿Vale? Es que me gustaría que leyeras el final Pero voy a hacer una cosa En el siguiente capítulo empezaremos desde ahí Sí, así podéis leer el final de esta misión Nada, espero que os haya gustado el vídeo Nos vemos en el siguiente Adiós